¿Cómo están chicos y chicas? Tiempo sin verlos. Como vieron en el título del video, hoy haré la parte 7 de secretos. Quizás puede ser la última parte, ya que los secretos se ponen cada vez muy raro. Y bueno, si eres nuevo por aquí me presento, soy Himiket y te invito a suscribirte a mi canal ya que estaré subiendo contenido bastante interesante. Así que suscríbete. Ok, comencemos con el primer secreto. Dice... Tuve el mejor día de mi vida, pues mis padres y mis hermanos no estuvieron en casa por todo un día. Me quedé solo con mi gato y mis perros de compañía. La paz que se siente estando completamente solo es lo mejor. Siguiente. Que cringe es decir que... es que soy super random y luego es una de las personas más normales del planeta. ¡No mames, que asco! Ojo chicos, ahora se viene un secreto super random y dice... Mi secreto es que yo asaltaba en los camiones, o sea el bus, pero entre todos los pasajeros escogía a uno para no asaltarlo. En lugar de eso los saludaba para que la gente creyera que él era mi amigo y lo odiaba. Si el color rosa es para niñas y el color azul es para niños y a mí me gusta el color negro, entonces... Que soy... ¿A quién más le gusta estar en su casa con ropa cómoda, pero me parece indigentes? Yo cada vez que me siento solo, imagino que tengo una novia y le gusta dormir y abrazarme mucho, pero como digo... Lo imagino. La verdad es que cuando tenía 9 años cumplí 10 y exactamente un año después cumplí 11. Una vez fui a la casa de mi novia y en un momento le conté algo muy gracioso que me pasó en la escuela. Los dos nos reímos, pero no pude evitar pensar que me pareció escuchar una pequeña risa que dormía debajo de su cama. Fue algo muy raro. Qué incómodo es que tú estés en tu viaje astral y cuando vuelves descubres que el maestro te preguntó algo. Y aparte de eso ya pasó lista. Y además media docena de chistes sobre ti. ¿Para qué o qué? Y bueno chicos, esto ha sido todo. Si el video llega a 50 likes probablemente haga un directo muy pronto. Y bueno, si veo que este video tiene bastante apoyo, sacaré la parte 8. Pues posiblemente esta sea la parte final, pero ya saben si quieren la parte 8 comenten y dejen su like y suscribanse.